¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Tolerancia. Les mandaban saludos, besos, todo. ¿Tolerancia es bien? ¿Querían? No, querían... ¿Hay que tolerar a alguien? Sí, sí, claro. ¿A quién? Ah, no, todo, entre todos. Ah, esperamos entre todos. Entre todos. Bueno, ¿cómo anda la familia? Bien, bien. Tengo alguna pregunta para hacer. Adelante, dale. Quiero saber, lo están pateando mero, quiero saber... Al concreto, va. No, simplemente este señor que ganó, que ganó también, un radical. Y que ya le estaban echando también la culpa a Alberto Fernández, porque ganó otro tipo. ¿Cierto? Todos le echan la culpa. Nada, si ahora cómo va a estar Alberto Fernández, ¿eh? Que lo va a saludar como un amigo, cuando el otro, en realidad, muy amigo no es, el radical, ¿eh? Ya encontraron la vuelta para que gane el que gane. Gana otro, ¿eh? La culpa de Alberto. No ganó el de corriente. Perdió Alberto. Perdió Alberto. Es como la culpa de Mauricio. ¿Viste que también la culpa es de Macri? Bueno, lo mismo. Obvio, la culpa es de otro. Es de otro. No, gracias. Fue la reta por el medio, así, nadando, cual surubí. Obvio. Para colarse en el 2023, ¿cómo? Ahora ya podemos hablar del 2023, todavía no. No, banca, para falta de la primaria en 12 más. Ya decidieron que votar voy a ser un, así, una especie de boca durna en la familia. Ahora, ¿ya saben, Tamara? Ja, 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 ja. No, esa ríe. Tómame en serio. ¿Cuáles son las opciones? No, te voy a dar un croquis si te lo digo. Tenés 20 opciones. ¿Vos qué votás en Capital Federal? Sí. Tenés. ¿Cuándo son las elecciones este domingo? ¿Te sabe cómo? No, dentro de 15 días. No, aparte de sábado no, se vota domingo en la Argentina, nunca un sábado. No, te lo digo para sábado. Qué razón, cuando llego no se podía. Se vota domingo. ¿Estamos? ¿Ya pensaron a quién van a votar? No tienen ni idea. Parame y vas a decir opciones. Yo me voy a votar a la mega ultra izquierda. Y te dirán, ¿por qué? Porque me cansé de votar a los de siempre. Miriam Bregman, Castiñeira. Sí. ¿Quién va a saber? Miriam Miley. Eso es otra derecha. Miriam Miley, no, izquierda. Miriam Miley, vamos con Miley, Felipe. Sí. Jorge Altamira. Altamira. A ver. A ver. Miriam Miley, ¿cuál es el de? Hay uno que es copado. No sé si es la izquierda, pero hay uno que es más o menos gente copada. Copada. Lo que yo llamo gente copada que no va a llegar a nada. Del Caño es en provincia y Miriam Bregman en la ciudad. La Bregman. Que no va a llegar a nada. Homero, ¿ya decidiste? Pero me gusta. Del Caño. No, 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 pero vos no escuchaste, no, 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 no escuchaste el tono. Vos con el tono de Homero, ¿eh? Sí, sí, sí. El Caño, el que tiene el Caño. Al que sale de Caño. Un porro. Es el que sale de Caño. Al que sale de Caño. No, bueno, no somos muestra de nada nosotros, ¿viste? No, no son una muestra, ¿eh? ¿Ah, sí, estás todo como nosotros? Obvio, la cantidad de gente que hay así. Tenés un 17% de indecisos, según los encuestadores. Así que imagínate, acá están todos indecisos. Ni idea, no sé ni quiénes están para elegir. No. Le tenés este... Indeciso, ignorante, se separa en algún momento. Sí, sí, siempre. O uno siempre que es ignorante puede decir, estoy indeciso. Sí, las dos cosas valen, pero siempre se puede separar. Pero mismo, boludo. Puede haber alguien que no es ignorante, pero es indeciso, sí. ¿Hay indecisos no ignorantes? Hay indecisos no ignorantes. Y tiene una explicación. Son los que no se casan con un partido político y van cambiando el voto de elección en el elección. Ah, nosotros. Entonces vos decís, ¿cómo? Un día votaron a Macri y otro votaron a Alberto. Sí, hacemos eso. Bueno, yo de hecho, porque yo siempre dije, los únicos que hicieron todo bien en la vida durante 12 años fueron los Beatles y voté a Macri. Sí, sí. Voté a Macri para... Pero yo decía, para que el kirchnerismo se tome unas vacaciones. Sí. Porque es que van a ser una cantidad de cagadas inauditas. Y lo voté a Macri. Y dije, ahí después en cuatro años volverán un poquito más tranqui con otra gente. Volverán mejores. Voy a matar. No, mejores no van a volver. ¿Votaste a Macri? Sí. Bueno, y entonces... Pero porque no querías que sigan cuatro años más. ¿Sabes lo que son cuatro años más? 12, 13, 14, 16, 16 años ni en pedo. Seguime. Y el 2019, ¿a quién votaste? Ahí sí volví otra vez a la raíz. Entonces te das cuenta. No, no, no. Ahí dije que... Pero lo de Macri fue tan terrible, tan malo, que bueno, yo no me imaginé. Vos, padre, soy Felipe, tu hijo. ¿Creías que se volvía el uno a uno, que iban a pedir plata al Fondo Monetario Internacional y iba la PEPA? ¿O no? ¿Que lo pensabas así? Lo hicieron, pero no funcionó. Pero para ellos. Claro, pero no funcionó. Entre 10 familias fue. Claro, fue entre 10. Sí. Lo usaron más plata, pero para menos gente. Totalmente. Bueno. ¿Tenemos los audios que pedí? No, después, Percé, me apúrenme. Pará, pará, pará. Bueno, entonces, este chico de corriente, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Ganó bien. Este chico se llama Gustavo Valdez y fue reelecto. La gente lo quiere. Un hombre de más de 50 años. Sí, ganó por el 70% de los votos. ¿Tiene aspiraciones presidenciales también? No. Ah, mejor. No, no, ese no. No, 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 ese radical precisamente no. No, a ver, corriente, no, corriente es radical hace no menos de 30 años. O sea, el peronismo no, no, el peronismo no moja en corrientes hace rato. Pero hace poco, 30 años no es tanto. 50, 60 años. Pero es una vida. Hubo algún intermedio, después, pero toda la vida gobernaron radicales en corrientes. Hubo algunas... Y creo que les va bien con tanto campo, tantas cosas. Sí. Llevan todos bien. Sí, sí, les va bien. O sea, el correntino los apoya, no logra el peronismo. La única vez en los últimos años que el peronismo estuvo cerca de ganar, pero estuvo a 9 puntos de diferencia, fue cuando fue candidato en 2015, Kamau Espínola. ¿Te acordás? ¿Te acordás? El medallista olímpico, después fue senador y ahora va de nuevo como senador. Bueno, Carlos Kamau Espínola. Que ahí fue la mejor elección de los últimos tiempos que había hecho el peronismo y estuvo, nada, a 9 puntos, que es mucho igual. Pero ahora estamos hablando de que el radicalismo ganó por el 52% de diferencia. Sacó el 23% el peronismo y sacó 76% de los votos. Bueno, me imagino que a ese chico nadie le toca el culo. No, hace rato ya al radicalismo no... No, porque ahora van a tratar de anunciarlo de alguna manera. Bueno, tengo algo entretenido de campaña, así como fuerte. Como los globitos. Yo quiero que primero escuchemos, ¿se acuerdan de Pino Solana? Falleció el año pasado por COVID, fue senador nacional y en medio del discurso, el primer discurso que dio por apoyar la legalización del aborto, que en aquel año, en 2018, no se aprobó, había dejado una frase célebre, que era esta. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. ¡Será ley! ¡Habrá ley contra viento y marea! Gracias, Presidenta. Bueno. ¡El goce, señora Presidenta! ¿Por qué? ¡El goce, señora Presidenta! No puede hablar de goce en un congreso. Bueno, este discurso, Pelera, en realidad fue un visionario porque dos años después se terminó aprobando la legalización del aborto. No porque les importe, sino por un tema político. Pero se había finalmente aprobado. Ahora, el tema es que yo me quiero quedar con la frase final, que era el goce, señora Presidenta. ¡El goce, señora Presidenta! La señora Presidenta era Gabriela Miquetti, en ese momento que era la Presidenta del Senado, para contar toda la historia. ¿Por qué traigo este discurso de Pino, pero en realidad hablando del goce? Porque parece que el tema de política y sexo no se llevan bien. Como que política y garche no van. ¿Por qué no? Sí. Escuchen a Tolosa Paz y lo hablamos. Primero vamos a hablar un granito. En la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina que nos vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas. Que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Igual es bailar y también. Porque el peronismo siempre se garchó. El peronismo siempre se garchó. Así es, terminó diciendo la frase. En el peronismo siempre se garchó, así es. A mí me contaron que un radical levantó la mano y dijo que en el peronismo siempre... ¿El qué? No, pero está bien lo que ella dijo, después dijo lo que es muy importante, el goce. Que la gente pueda gozar, divertirse, bailar. Muy bien. Muy comprometida con lo que quiere la gente. Con el goce. Con lo que quiere la gente. Uy, salieron a matarla. Yo lo único que le digo a Tolosa Paz, digo, que el garche no es solamente potestad del peronismo. Se puede no ser peronista y también gozar. Se puede ser incluso radical y ponerla. Y ponerla y gozar. No, pero garcha más que los macristas, ¿o no? No, no sabemos, ¿eh? El macrista... Le voy a contar algo porque lo sé. El macrista es muy de departamentito. El macrista tiene muchos departamentos chiquitos. Mucha cita en negro. Cita en negro, departamentito. Es muy de departamentito. No importa lo que haga en el departamentito. Si tiene el goce, macrista, peronista, kirchnerista... Claramente no, porque Santilli no puede, la reta no puede. Son tipos que laburan desde la mañana hasta la noche laburan, según ellos. Y la reta también. Todos tienen derecho al goce. El goce es un derecho humano. Por eso la reta se está todo adentro. El goce, señores. El goce. Tolosa Paz dio una entrevista en un medio que es vía streaming. Perdóname, una cosita. Le contás a la gente, y a mí, ¿de dónde salió Tolosa Paz? Que no sé de dónde salió. Pues, Tolosa Paz... O sea, de golpe, estuvo en todos lados. Dije, qué linda. Victoria Tolosa Paz fue muchos años concejal en La Plata. Ah. Después se integró, fue la directora del Consejo contra el Hambre. El Consejo contra el Hambre es el que junto a Tinell y a Narda Lépez... ¿Te acordás todo eso el año pasado? Lo tengo que decir así para que lo ubiquen. Y ella es en realidad dirigente de La Plata hace muchos años. Bueno, va de precandidata. Y es, lo voy a decir en estos términos, es la esposa de Pepe Albistur... Qué bien, qué suerte que tuvo con los carteles. Sí, era el hombre que en el gobierno de Cristina Kirchner manejaba todo lo que era la comunicación, ¿no? Maneja todos esos cosos verdes, toda la vía pública verde que ustedes ven, esos cosos verdes, es de Albistur. O sea que va a tener un buen descuento todos los carteles. Sí, va a tener un descuento. O sea, va a estar en todos los carteles, pero qué... No, va a tener un descuento. Pero habló, ¿la están matando porque dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo garchar? Dijo el garche y salió Sergio Bernio a decir que cuando haya justicia social se va a poder disfrutar el garche. Bueno, yo creo que... Yo creo que... Sí, Berni te hace un combo, un combo que le pega a todos sin discriminar. Yo le digo a todos los políticos por igual. Porque también María Eugenia Vidal salió enojada diciendo que nos ocupemos de temas más importantes y que de la sexualidad se ocupen los chicos. No, en realidad de la sexualidad nos tenemos que ocupar todos. ¿Cómo los chicos? ¿Se ocupen los chicos? Sí, que se ocupen ellos... Vidal Flanders, Vidal Flanders inmediatamente salió. Que solo tienen sexo los jóvenes. Claro. Bueno, por eso les digo que toda la dirigencia política tiene un mambo con el tema del sexo, se le ponen los pelos de punta, nadie quiere hablar. Tolosa Paz habló en un medio donde la verdad no lo va a escuchar gente de 50, 60 años. Era un streaming. Sí, con el cadete. Sí, con el cadete, con Pedro Rosenblatt. Digo, es con un público joven. Sí, era por streaming. Era por streaming. Y después ella logra captar ese voto. No es otra historia, pero no estaba hablando de la inflación ni de la deuda externa. Estaban hablando de un discurso. Aparte le estaban preguntando sobre el tema del sexo, del aforo, de cómo los pibes necesitan salir al aire libre. Lo que pasa es que políticamente vos decís, para mí mucho yogur no es bueno para la salud y dicen, bueno, si eso piensa del yogur, andás a ver lo que piensa del FMI y de la lucha de clases que se está realmente abriendo en Afganistán con la entrada de los talibas. Y vos decís, flaco, no puede hablar de nada porque le dicen, pero la justicia social, digo, ¿qué tiene que ver? No, lo que entramos es, y con esto le cerro y después le... Lo feo ahora va a ser de escuchar a la gente, gente ya muy mayor, tipo, sos político, tipo, ¿cómo se llama? Murphi, no, el otro. Todos esos hablando de Garche. No, es que me parece que la política tiene un microclima de, ay, qué horror, habló del Garche, de lo que sea. Y en la calle no pasa eso. La calle no, es más, hasta un tipo, una mina de 50, 60 años, no estaría ni asombrado ni escandalizado por esto. Me parece que hay un microclima de los políticos que es lamentable y que no terminan de entender, pero lo digo por todos, ¿eh? Vos tenés 7 millones de pibes de hasta 30 años que van a votar en esta elección. 7 millones de 16, 17 años y los que votan obligadamente de 18 a 30 años. Es toda una generación joven. Nadie les está hablando a ellos, pero no nadie en este lenguaje, si querés, no importa, eso es lo de menos. Nadie les dice, che, yo sé que vos tenés problemas de laburo, pibes de 18 a 24 años que no consiguen un primer empleo, mujeres de 18 a 29 años que son madres y jefas de familia y no las toman en ningún trabajo en blanco. Nadie se ocupa de hablar, más allá del lenguaje, no importa el Garche, sí o no, es anecdótico lo de Tolosa Paz. Lo que digo es que la política le sigue hablando a 3 personas y en realidad estamos hablando que son 7 millones los que son de 16 a 30 años que van a votar en esta elección. Bueno, dejá de dar ideas porque pasado mañana, culpa tuya, van a aparecer 200 millones de carteles en la calle y todos haciéndose los pendejos y diciéndole a los chicos jóvenes con nosotros, vas a tener trabajo en blanco y te vas a poder quedar en el país. No nos vayamos de este país. No te van a gostear. No te van a empezar a usar palabras. Bueno, les recuerdo a los oyentes. No te dejes spoilear. No te dejes spoilear. En nuestra próxima charla al aire, como siempre, respondemos sus mensajes a 11-6404-101-5. Mariana, 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 no sé dónde está la gente, pero estamos acá, vos y yo. No, ni Felipe, Felipe. Y Felipe Petinato, muchas gracias. Se presenta solo. Sí, te gusté ese lugar, Felipe, ¿eh? Te gusté ese asiento. Ah, sí, se rucha piso. Y si tengo la bandeja de DJ, yo no se rucho piso, yo limpio los pisos. Lo que van dejando los demás Petinato, lo voy limpiando yo. Es cierto. Es cierto. Pero que venga pronto el otro porque ocupa lugar, ¿eh? Digo el fucker. No lo llamen, dice Ale. Roberto Petinato, Roberto Petinato, se lo solicita aquí en la cabina de POP-101-5. No, no se falta igual porque ahora vamos con consultas de oyentes. Claro. Así que no lo necesitamos. No, porque me va a interrumpir, me va a preguntar cosas nuevas. No lo precisamos. No. Ay, ahí llegó. Genio o idiota, manden su opinión. No, que salí, Roberto. No le muevas la silla a Mariana. Dale, gato. Dale, gato. Se tiene que concentrar en las consultas. Esto es como... Esto te hace bien y lo sabes. ¿Sabés que el fin de semana vi en esos de compras ya y todo una tabla vibradora que dice que te... Ay, sí, una mentira. ¡Ah, es mentira! No, era una tabla. Te parás y vibras. Ya sabés cuál te digo. Sí, te sacude los... Te sacude los canzos. Te flota, flota. Y te las tira palpito. No, pero se supone que te hace bien a los glúteos. Es una mentira. No hay posibilidad física de que eso haga. ¿Cómo te relaja los pies? ¿En serio? Tengo algo que te voy a decir que... Tomá, toma que estás... Ah, y habla al micrófono. Me decía algo que tenía muchas... Que era muy bueno, que era un redondel que hacías para allá y para allá y te hacía la... Ah, girabas la cintura. Creo que ese tampoco sirve para nada. No, tampoco. Por algo va desapareciendo. Ese no estaba... El que girabas que salía fortuna. Sí. Olvídate. Bueno, voy a responder mensajes de los oyentes sin interrupciones. ¿Ok? Ok. Ok, pero yo tengo una consulta antes. No. ¿Cuál? Que si para hacer una extensión de tarjeta de crédito, ¿qué hace falta? Porque quiero una de papá con dos mil pesos. Alguien que te quiera dar una hace falta. Falta que papá... Falta que papá, después de esto... No. ¿Me inyectaste? Falta que papá te llame a la tarjeta. La tarjeta de crédito al banco y diga, quiero una extensión para Felipe Petinato de Neital. ¿Y si no tiene tarjeta de crédito? No, tenés que sacarte vos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Un tributo al mono? Sí, sí. Un tributo al mono. Un tributo al mono. Sí, también. No tiene nada de eso. Está totalmente fuera del sistema. No, no, podés sacar una tarjeta. Mono tributista, ahí está. Podés sacar una tarjeta de crédito. El tema es que tenés que justificar algún ingreso para pagarla. Y no hay. Bueno, déjalo ahí. Ya, ya, ya. Ya está, listo. ¿Qué mismo? Hola. Hola, Mariana. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl, tengo 46 años y hace dos años que no consigo trabajo. Estuve trabajando en una empresa de colectivos tres meses en el periodo de prueba y justo me agarró el comienzo de la pandemia y bueno, todavía no se pudo activar el servicio, así que sigo esperando. Mi consulta es, ¿estoy así como capacitado para alguna ayuda social o fondo de desempleo? Yo nunca tramité nada de todo eso. No, no, fondo de fondo de desempleo en el periodo de tiempo para estar efectivo y mínimo un año para poder cobrar desempleo. Yo no sé si sos monotributista, la alternativa, te digo, no es que te endeudes, pero por lo menos que te saque del paso es sacar un préstamo a tasa cero si sos monotributista y que se te acredita en tu tarjeta de crédito y es un dinero que puedes ir usando, pero tenés que reintegrarlo, es un préstamo. Porque en realidad no hay otro tipo de prestación que recibas más que sos joven. Por eso yo decía antes que el problema lo están teniendo jóvenes de 18 a 30 años que no consiguen empleo o un primer laburo formal y ahí caíste vos justo como el ejemplo, lamentablemente, de cómo la están viviendo. Pero no, no hay. Lo que podés anotarte en un sistema de cooperativas, yo en un momento lo dije, que es el Plan Potenciar Trabajo, que es una prestación que das a través de una cooperativa y que haces distintos trabajos de 3, 4 horas diarias a un municipio. Pero primero te tenés que inscribir en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y ahí con alguna cooperativa en el barrio que te contrate justamente para cobrar el Potenciar Trabajo y puedas dar estas prestaciones 3, 4 horas diarias. Pero no mucho más. Es lo que hay teniendo en cuenta tu situación, que no tenés hijos, sos soltero y estás sin empleo ahora. Hola. Hola equipo, buen día. Consulta para Mariana. Sí. Mariana, tengo una duda. Yo estoy planificándome una escapadita para noviembre y quiero aprovechar el tema del previaje. Lo que me genera dudas son los pasajes, porque saqué pasajes en micro y no me da factura, me dan los pasajes, nada más. Y los pasajes tengo dos a nombre mío y dos a nombre de mi pareja. El tema es, ¿cuándo los cargo? ¿Los puedo cargar los dos a nombre mío? Porque si no, no voy a llegar a juntar los 10.000 pesos que necesito como mínimo para poder aprovechar el beneficio del previaje. La verdad que estuve buscando en internet y no encontré en ningún lado la respuesta. Así que ojalá me puedas ayudar. Sos mi gurú de la información. Gracias. Ah, la gurú. Quiero, Marquito, ¿me guardás esta parte? Que diga mi gurú de la información. Dije gurú de la información, miro hacia atrás. A Lorenzo y a Homero bostizando como un hipopótamo. Lorenzo y a Homero es algo que él no puede. Es lo mismo. A vos te dice esmeralda. A veces me dice esmeralda, sí. Como digo, como digo esmeralda, ¿podés decir esmeralda? A ella le dice esmeralda. ¿Cuntista de mi cara de culo cagado? No le dice esme. No. No le dice esmeralda. También. Tendría que haber puesto un nombre a todos. Dios mío. Y ya está uno solo para todos. Para el oyente. No, no podés cargar en un mismo previaje para tener el descuento si los pasajes... Primero, los pasajes de colectivos de larga distancia o de avión no te emiten factura. Ustedes tienen que ingresar el número de boleto que les aparece. Esa es la factura. Cuando se te emite un boleto para viajar en avión o en micro, se emite el boleto directamente y eso es lo que tenés que poner como el dato para que se ingrese como factura. Pero a tu pregunta puntual no podés poner un pasaje que está a tu nombre y un pasaje que está a nombre de tu pareja. En este caso, porque el previaje, la devolución es por cada usuario. Entonces, el sistema no te va a tomar que si vos sacaste un pasaje y también tu pareja sacó, lo quieras incorporar al tuyo. Yo entendí que querés llegar al descuento, pero lo tenés que hacer con cosas que vos saques a tu nombre. Todo lo que vos saques a tu nombre, todo eso va a sumar, pero no poniendo de dos usuarios distintos. Cada previaje es único. Es por persona y por beneficio. Hola. Un mensaje para Mariana. Quería hacerle una pregunta sobre el préstamo tasa cero para monotributistas. Sí. Yo estoy tratando de entrar desde la semana pasada, habían dicho que era hasta fines de agosto y nunca pude entrar. ¿Cómo hago para entrar? ¿Que me lo den? ¿A quiénes se los dan? Yo te soy sincera, debo algunos meses bastantes del monotributo. ¿Igual me lo dan o no? El tema es que sigue habilitado. Yo ahora les mando el link de nuevo a mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi. Ahí les mando es afip.gov.ar. Si no, monotributo.afip.gov.ar. Yo mando los dos links. Ahí tienen que ingresar con su quit y con su clave fiscal. Hasta ahora ya se otorgaron 50.000 créditos. Lo que se estima es que sean un millón de personas las que lo pidan. Lo que pasa es que esos 50.000 se otorgaron porque tenían las condiciones para hacerlo. Si sos deudora del monotributo de mucho tiempo, es probable que te lo denieguen. Este es el otro tema. O sea, las deudas de monotributo no pueden superar los dos o tres meses de demora. Si no, ahí hacen todo un cruce de datos y no te lo dan si ya hace mucho que estás debiendo el monotributo. ¿Hay alguna manera de, hablando con el empleado que te atiende o algo, de hacerlo por izquierda? ¿De hacer algún tipo de manganeta para hacerlo por izquierda? No, porque no te ves con ningún empleado porque es todo por internet. ¿Y no hay manera de, no digo falsificar, pero digo de poder hacerlo por izquierda? No, porque es todo por internet. No hay manera de, en esta etapa, de adulterarlo, ¿no? A eso me refiero. La adulteración. ¿Hay manera de adulterarlo a tu favor? No, porque ellos cruzan datos y van a ver cuánto tiempo tenés en el monotributo. ¿Los cruzan de verdad? Sí, yo te aseguro que la FIP en estos momentos cruza datos tuyos de tarjeta de crédito que gastaste, que no. No tengo. ¿Qué hiciste? ¿Cuánta plata estás usando? ¿Cuáles son tus ingresos en blanco? ¿Qué pagas? ¿También funciona la FIP ahora? ¿Cómo se llama la directora? Mercedes Marco del Pont. Del Pont, que ya estuvo en una época también. No, fue titular del Banco Central. Del Banco Central. Y ella ahora volvió y es excelente en el trabajo en ese sentido. No se puede hacer nada. Es excelente. La FIP hace años que invierte mucha plata en modernizar el sistema para cruzar datos y que los... De todo el mundo, por igual. Multimillonarios y pobres. No sé a dónde querés ir con tu pregunta, pero yo te digo que cruza datos. Y va llamando a los que deben. De todo el mundo. De todas las empresas. Hubo años y hay situaciones en las cuales se llamó empresas porque sí y otras que no. Y otras que no. Sí. Ha pasado. Algunas no. Sí. Pero ha pasado. Y hay causas. ¿Pero dónde querés ir? A algún lado. Ah. Pregúntale. A algunas no. Y a otras no. Sí. No. Claro. Claro. ¿Contestado? Claro. ¿Eh?